Música Llegamos a infectarte como virus de PC La triunfa y la silica libre trabajando juntos Soltando estilos frescos desde Dijuan ABC Toma puntes esos monstruos y beso humano puntos Si apunto veo el blanco y nunca se me atranca Cuando entro soy exacto por maldino y sin la falta Estazos de talento se comparan con mi team Quieren dar competición y los cocino con su feed Estructuro con las barras, MCmo las tablas Como peces van pescados en las redes de mi habla Tengo clavos en mi mente, de eso no hay debate Hacen mi cabeza mina y sacan barras de diamante Yo siempre voy callado y soltando contenido Exigiéndome escribir lo que buscan tus oídos Bríndete a su fin, te presentamos a tu yugo Llegaron a mi ring y a la horca del verdugo Un mismo objetivo, diferentes escuelas Alto calibre junto a los drumfe Las imágenes del mi, cuidado si te revelas Estamos observando, nos llaman los sentinelas Vivo al límite de mex a orillas de la frontera Siempre con gafas de sol, voy con actitud playera Mis triunfos dejaron estampados a playeras MCs terminaron estampados en mis playeras Amaclip con orgullo siempre represento En donde me pare, yo vivo mi momento Soy un profesional, ya no es un pasatiempo Pero si mi reloj no camina, ¿dónde va el tiempo? Empaque un ataque directo hacia aldea Sin escape del errape del que te rapea Deja que destaque para que ellos vean Que papel, papel con mi fuente de ideas No me ajusta el tiempo otorgado en la pista Aún así acomodo todo como un contorsionista Si el tic no tenía cuerpo, yo lo hago que exista Para partirlo por dentro como un avión terrorista Con un mismo objetivo, diferentes escuelas Alto calibre junto a los drumfellas Imágenes del MIM, cuidado si te revelas Te estamos observando, nos llaman los sentinelas Con un mismo objetivo, diferentes escuelas Alto calibre junto a los drumfellas Imágenes del MIM, cuidado si te revelas Te estamos observando, nos llaman los sentinelas Gracias por ver el video.